Tenemos que estar permanentemente. Me enteré de la página porro. ¿Casandra de la Madrid? Ajá. Ah, sus perritos también están ahí. Iban de guardería antes que nace su perrito. Pero desde Villa. Nacían y ya los mandaron a la gente. Con... ¿Cómo es eso que el bomboncito de la cumbia Davis Orozco dejó en un albergue para mascotas a sus archifamosos perritos Beagle, guacatay con el que vivía desde 2020? Y al último engreído guacamole que presentó como su nuevo bebé hace casi menos de un año. Con razón, desde hace meses no aparecían juntos a sus dueños. ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces, bebé? Hola, vamos a hacer música. Los guau guaus están en este albergue para perros en Pachacamac llamado Magic Dog. Dentro de esta casa de madera nos percatamos que se encontraban encerrados en jaulas. Aquí podemos ver al pequeño guacamole. Mientras más abajo, aunque la cámara no captó, se encontraba ladrando guacatay. ¿Qué? ¿Qué comida le dan a los perritos de David? El alimento que ellos envían. Ustedes envían el alimento. No, y se les envía fotos de lo que es ese perrito en la guardería. ¿Y la sacan a pasear? A la calle no, solo salen ahí. Solo están ahí. La encargada del albergue, Cecilia, nos cuenta que la mensualidad por dejar a tu mascota es de mil soles, aparte de la comida. Ella también cuenta que los 30 perros que cuida usualmente se encuentran libres. Pero si comparamos el momento en que encontramos hoy a la mascota de Davis con las publicaciones que ellos postean promocionando su albergue, hay mucha diferencia. Diferencia que deben de sentir guacatay y guacamole, que antes jugaban a sus anchas en el departamento del cantante y por las noches eran apapachados amorosamente antes de dormir. Todo el amor que le daban estas mascotas a sus dueños que los llamaban hijos es incalculable. Por eso Davis siempre se lucía feliz junto a sus caninos. Y por acá está mi otro hijo. ¡Saludos, hijo! Ven, 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 amor. Ven, ven. Al final del día cuando ya estamos de madrugada te sientas a mi lado y tu mirada dice mucho de ti. Refleja amor, respeto y un te voy a cuidar. ¡Feliz primer cumpleaños, hijo! Esperemos que Davis y Cassandra puedan encontrar la manera de que sus hijos de cuatro patas regresen a su hogar nuevamente. Hogar donde crecieron dando amor y recibiendo muchos privilegios. privilegios con los que ahora no cuentan.